Bueno preciosos, aquí les traigo la segunda parte del haul o compras acumuladas Si no has pasado a ver la primera parte te invito a que la hagas, en la parte de abajo te dejaré el link Y de esta vez, esta segunda parte es un de accesorios y cosas que le compré a Staley Y bueno pues comenzamos En JCPenney le compré estas blusitas que me gustaron muchísimo, muy cómodas para ella Esta en tono coral, que es así, con estas florecitas, me pareció muy linda Esta a 4 dólares, estaban especial estas blusitas y eso me gustó mucho Esta verde con este número en tono también como salmón coral y en florecitas, también a 4 dólares Tiene una tela muy suavecita Esta Staley ya le tienen todos los colores y me faltaba este color y la encontré a 1 dólar Y eso me gustó muchísimo, es de tirantito Con este diseño en la parte de enfrente, en azul, a 1 dólar, me pareció muy bien En JCPenney Estas blusitas rayaditas, esta morada con estas maripositas en líneas Me salió $2.50 Este pantaloncito de JCPenney también Que trae este elástico, a mi me encanta que traiga esta banda de elástico Ya que eso hace muy cómodo para Staley Y este es un tipo mezclilla, no es mezclilla, es más cómodo que la mezclilla Y trae estas bolsitas por detrás Y pues es de JCPenney por $16 Disculpen si escuchan gritos, mi nena anda jugando por allá afuera Y también me gustó esta otra, que también me costó a $2.50 en azul Con este letrero que dice Love Y me pareció muy linda En H&M le compré este pantalón Que ella va a ser como su mamá Como su mamá que siempre va a traer skinny jeans Son así Son muy cómodos para ella Y son bien, bien lindos En la parte de atrás Este me salió $10 en JCPenney En Walmart estaba yo buscando unas blusitas que fueran de Mimi o de Mickey Mouse Cuando fuimos a Disneyland Y pues me encontré esta De por $5 con Mimi Mouse Que me gustó muchísimo Se me hizo muy linda porque resalta muy padre la cara de Mimi Y también le compré esta otra en rosa Por $5 se me hicieron muy muy lindas Y bueno, en Target le compré este jueguito de ropa Que la verdad no sé con qué Si ustedes saben con qué se quita estas manchas Que ya la he lavado millones de veces Y no se le quita Ya le puse jabón de uno, de otro Y no se le quita esta mancha negra No sé ella con qué la manchó Es así de tirantes Y trae este diseño en la parte de la espaldita Que se me hizo muy bonito Y me costó $4 Así que si sabes de algo de cómo lavar y quitar esas manchas Déjamelo saber Y bueno, pues también este chorcito en rosa con blanco Que también traía este tipo de elástico En Target por $6 Que también lo manchó Así que me encantaría que me dejara saber cómo quitarlo Y bueno, este pantalón de Old Navy Que ya lo tiene en negro Pero me gustó tanto Y se ve tan cómodo para ella Que se lo agarré en este color como tinto Con estas, como que jaspeado en blanco Con este moñito en tinto Y aquí trae una bandita en tinto No sé, no sé, me gustó muchísimo Y es muy cómodo para ella Y es de Old Navy Y este salió a $16 Este suetercito en verde Que me encantó Me encantó Es un cardigan Que se ve bien bonito en ella O en todas las mías Se me hacen muy lindos los cardigans Trae aquí sus botoncitos al frente Está bien bonito Se me figura mucho a los que usa mi mamá Y eso se me hizo muy lindo Y este costó $12 Y este también se lo agarré en tinto Que este me ha encantado Es más pequeño a este Así es que se lo tengo que usar Se lo tengo que poner muchísimo Es así Y está muy lindo Y bueno, pues eso fue todo De la ropa de Staley De accesorios Uno de los accesorios más caros Que la verdad sí me dolió el codo comprar Pero vale la pena por ustedes Fue este cargador para mi MacBook Que me salió $86 en Apple Store Que la verdad sí es muy muy caro Pero pues ya tenemos cargador Ya tenemos para editar sus videos Así es que ¡Yay! Otra de las oraciones de seguir con los collares En el día que fui a Las Vegas Me encontré una tienda que todo estaba de $10 Así es que yo compré todos los reloques que había Compré este en anaranjado Que también está en eBay Este en amarillo Este en azul pitufo Que me gustaron muchísimo Y además a $10 se me hicieron muy bien En este rosa En este azul de mi favorito azul Este rojo Este cafecito Este morado Este de leopardo Este verdecito Son muy bonitos $3 dólares Que hicieron muy bien También por AliExpress Encargué este collar Que en AliExpress me gusta muchísimo Comprar collares Ya que no te cobran el envío Y son muy económicos Y muy buena calidad Estos me han costado $3 dólares Este rosa Este negro Son bien bien bonitos Lo agarré también en este azul pitufo que jamás me puede faltar Este me enamoró totalmente También agarré Estos ya los había comprado hace mucho Pero me gustaron tanto Que los quise volver a comprar Esto los enseñó Retro Rose Hacía muchísimo Es este verde Y este azul Que costaron $2.50 En AliExpress Que en la parte de abajo Les dejaré los links Para si gustas Comprarlos También compré Estos que son bien Mega chunky Bien pesados Pero me gustaron mucho Como se ven También son de AliExpress Por $5 dólares Este es azul Con amarillo Este rosa Con moradito $5 dólares Pero la verdad Que vale la pena Porque está muy Muy buena El material Este en amarillo También $5 dólares Y bueno pues ya En Vegas Está la tienda De M&M's Y yo me volví Completamente loca Ya que hay muchísimas Cosas muy bonitas Y a Sally Le compré Esta mochilita Que me pareció Muy linda Del M&M verde Es así Y está bien bonita Y salió $25 dólares Estos vasos Que me gustaron mucho Para tomar agua Lo agarré En azul Déjenme se los muestro El azul Y en verde Y costaron $10 dólares Pero están muy lindos Y para Sally Le agarré este Que es también Del M&M verde Por $7 dólares Y para finalizar Esta tacita O tazota También con el M&M verde Que nos volvimos locas Por las M&M verde Que costó también Déjenme ver el precio $12 dólares Pero está bien Bien bonita Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este haul Traté de enseñarles Todo muy muy rápido Para que no se hiciera Muy largo Ya saben que me pueden Seguir por Facebook Y por Instagram Cuídense Espero que se encuentren Muy muy bien Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye Bye